petro llama neonazis a los judíos y despierta la indignación del mundo ahora los neonazis quieren la destrucción del pueblo de la libertad y en la cultura palestina ahora los demócratas y progresistas queremos que se imponga la paz y sean libres los pueblos israelíes y palestinos agregó petro con agencia f nueva york bogotá 9 de octubre f el consejo judío mundial tachó este lunes de insulto y vergüenza los comentarios del presidente de colombia gustavo petro que tras los ataques de jamás contra israel ha expresado su apoyo a la causa palestina sin condenar el terrorismo y comparando a los judíos con los nazis desde el sábado petro ha puesto en la red social x antes twitter varios mensajes sobre el conflicto entre israelíes y palestinos con los que ha recibido una lluvia de críticas dentro de colombia a las que se suman este lunes las de las principales organizaciones judías presidente gustavo petro dos puntos lo que usted está diciendo es un insulto a los 6 millones de víctimas del holocausto y al pueblo judío manifestó el consejo judío mundial wjc sigla en inglés en respuesta a uno de los mensajes del mandatario esta organización concede en nueva york hizo referencia a un mensaje del domingo en el que petro señaló que desde joven ha estudiado el conflicto palestino israelí y por lo tanto sabe de inmensa justicia que ha sufrido el pueblo palestino desde 1948 igual que se de la inmensa injusticia que sufrió el pueblo judío por los nazis en europa desde 1933 ahora los neonazis quieren la destrucción del pueblo de la libertad y de la cultura palestina ahora los demócratas y progresistas queremos que se imponga la paz y sean libres los pueblos israelíes y palestinos agregó petro al respecto el wjc señaló sus comentarios aquí y los demás en su página ignoran por completo los cientos de muertos y secuestrados durante el ataque asesino de jamás contra civiles israelíes esta publicación es una vergüenza para usted y su país un líder mundial debería ser lo mejor críticas generalizadas en la misma tónica le respondió el presidente del yad vashem el museo del holocausto en israel dani ayam luego de que el mandatario colombiano comparara este lunes la situación de la franja de gaza con el campo de concentración de ausbridge en la segunda guerra mundial ya estuvo en el campo de concentración de ausbridge ahora lo veo calcado en gaza manifestó en otro de sus mensajes petro quien en sus discursos suele citar a los nazis para compararlos con la derecha presidente gustavo petro como presidente de yad vashem afirmó que no te entendió absolutamente nada de lo que vio en ausbridge o se negó a ver usted tiene el dudoso honor de ser el único líder mundial fuera de irán que trivializa así en realidad niega el holocausto escribió dayam la confederación de comunidades judías de colombia señaló el domingo en un comunicado que las recurrentes declaraciones del presidente petro en su cuenta x parecieran estar justificando un accionar de jamás sus crímenes de guerra y de lesa humanidad entre los que cita el asesinato de centenares de civiles y el secuestro de otros en los ataques que empezaron el sábado como organización representativa de la comunidad judía en colombia rechazamos la obstinación del presidente gustavo petro en negarse a condenar abiertamente y sin subterfugios la salvaje agresión del que fue objeto el día de ayer el estado de israel gran amigo de colombia por parte de una organización terrorista palestina jamás señaló la confederación decenas de colombianos se concentraron este lunes frente a la embajada de israel en bogotá para manifestar su apoyo al pueblo de ese país por los ataques de jamás y rechazar la acción de desconocidos que el domingo pintaron símbolos nazis en uno de los muros de la sede diplomática